Hola a todos, bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado Hoy os vamos a enseñar, no, vamos a jugar a Black Story Investigación Un nuevo modelo, ¿no? De un Black Story diferente Sí, más juego de mesa, ¿no? Más perspicacia Un juego de deducción editado por GenX Vamos a ver, esta para ti, esta para mí Este juego tengo que decir que a Santos no le gusta mucho Así que no sé si llegaremos a acabar la partida Pero bueno, vamos a... No me gusta mucho porque soy muy malo Vamos a intentarlo, ¿verdad, Santos? Sí, verdad, Pablo Vamos a sacarlo todo Soy muy malo en esto de las deducciones y me pongo nervoso Bueno, como veis, la caja está muy bien, es una gozadita como viene, es muy bonita Sí, es súper chulo, está sobrado Ahí, déjalo por ahí ¿Aparto? Sí, mejor Ahí Puntos de vida No, no hacen falta algún punto de historia Estos son tuyos Vamos a ver, todos vamos Se ve, dime tú dónde se ve Aquí que se vea lo que tengo, lo que no tengo Ahí Sí, los tuyos se ve Esto está ahí acoplado Eso vamos a ir Todos empezamos con una carta con cuatro pistas debajo Coge una hasta que tengas cuatro Esas se van descartando Ya tengo mis pistas aquí Esta si quiere Ya tengo mis crimen Y se barajean otra vez Mi crimen Y empezamos todos con tres cartas Uno, dos, tres ¿Quién empieza? Pues venga Venga, empieza tú ¿Empiezo yo? Sí Venga, toma Yo te tengo que decir Ahora tiene que comparar los iconos Polines Qué suerte Dos Bien Robas cartas Que si no, no le gusta el juego No, si no, no me gusta A ver Entonces ya sé qué es esto Y esto también lo estoy seguro Bien A ver tú Joder, pues tú has tenido un ojo tan mide Esto no suele ocurrir No, no, no Bueno, yo ya sé qué es esto Qué es esto Y qué es esto Se van faltas cosas a ver qué es esto Toma Joder, eso es una puta Sí Porque cero o una A ver A ver ¿Qué hago yo? Es que pa' qué te he dado esa A ver yo esta Resuelvo Claro No te jodas Yo también resolvería Juego con tres gotitas Y ha sido de día Una mujer En el interior Y con una pistola Sí Es que he tenido mucha suerte Pues ahí llevas tres puntos Más tres menos dos Cuatro Siete puntos de golpe Ahora Cuatro Ve porque no me gusta el juego este Porque yo soy muy mal Ah sí Ya sí El cambia la carta Ya tengo Sería el descarte ¿Las has barajeado? No, las he dejado abajo Da igual Bueno, da igual Te toca a ti ¿Son mías? Es que no Es que yo soy Jodidamente malo para esto Tía Es que no me entero Ni del nudo No, es que con lo que tienes No tienes nada tampoco No tienes pistas buenas ahí Joder Es que no lo sé Esto no es Y las cartas que me vienen a la mano Tampoco me están ayudando Ya tienes más cosas No, porque voy a resolver Con tres puntos Un hombre De día adentro Y con un cuchillo Muy bien Muy bien Un ganchifante Pues me llevo tres Y ahora solo son Pues tres, ¿no? Seis menos tres, tres Eso Ay Menos mal Digo, voy a hacer ridículo espantoso Ya, hombre Venga Bien, bien, bien Ay, porque tengo que grabar una carta Te las ve Ahí ¿Esta es mía? Por lo cual está ¿Bajo? Sí Ya, que me ha dado Sí, ya Venga, va Te voy a dar esta Venga, me voy a dar esta A ver, esto Este tiene Joder, Pablo, hija mía Es que tienes una moña Va a ser que ahí en la pantalla No se están viendo nada Pero, tan chiquititos Tan chiquitillo Sí, pero es que si lo bajamos más Tampoco No, no se va a ver No se va a ver nada Venga, te toca ¿Me toca? Toma Hola, qué suerte Tenías una de dos No ha sido tanta suerte Esta vez no Joder, ahora no sé Si he sonado ninguna Esta vez no Toma Yo te voy a dar esa Oh Ah, yo otra vez Sí, sí Toma Venga Vamos a ver Si somos capaces De deducir ¿Has robado? No Podría intentar Resolver, eh Que más tú Muy rápida Así que una de esas tres No es La cuestión es ¿Ya me toca? Sí, te toca Está Hostias Vale, estaba pensando ¿Qué intentas? Es que tengo mis sospechas No No, no, espera, espera Estoy pensando Estoy pensando Os voy contando los iconos Aquí hay un hombre de día Fuera con un cuchillo Y soy cero o un iconos Y aquí hay un hombre de noche Y soy cero o un iconos Correctos Con dos iconos Aquí hay Día, interior, cuchillo Y dos Correctos Y mujer, día, interior Cuchillo, tres Correctos Voy a resolver Voy a intentar resolver ¿Cuánto opuestas? Con dos Con dos De golpe Creo que es una mujer Bueno, estoy segura Que es una mujer Estoy segura Que ha sido dentro Ha sido de noche Con arma blanca Sí Pues dos Más dos Mi intuición Me ha funcionado Mi intuición Dice Mi intuición Mi intuición Hombre, claro Ahí todavía no estaba claro Ya has rellenado ¿No? Sí Venga Toma esta A ver Pues mi intuición Es muy mala Yo no sé No tengo ni puñetera A ver A ver si soy capaz De deducir aquí algo Vamos a ver Dos Dos No te radees ¿Qué haces? Joder, no sé Paso Joder Joder, Paula, es que ¿Qué puntería? Esto es juego Esto, Paula, me lo tiene comprado O sea, le ha colocado las cartas Oye, que, pues ya sé Esto es normal, es casi Toma Es que de tres iconos Si las tres son correctas, pues ya sabes que esos tres Solo le falta saber si es de día o de noche ¿Qué te he dado yo? ¿Y solo una? O ninguno Me voy a arriesgar Porque total, la de dos Porque esto es una Pum Ha sido La víctima ha sido una mujer No sé, ¿para qué coño voy a arriesgar? ¿Te arriesgues? Espérate un poco más Que no, no da igual Una mujer de día No, de día no Casi una mujer no puede ser de día Esa mujer de noche Con el árbol Y... Con el árbol Ando con el árbol Ando con el árbol Cada vez este no puede ser Joder, no, no puede ser No puede ser Ha sido un hombre A ver Con el árbol Cuchillo A ver Uy, no ¿No? Joder, coño ¿Querde la carta? Sí, venga Pruebo carta Qué mal Venga Realmente porque yo no quiero acabar el juego Pero... Pues acabalo, por favor Porque me da vergüenza esto Si ya me ha ganado Joder, tía Ya está O sea, ya está claro Ya está clarísimo Es que le han venido las cartas Adecuadas, macho Increíble Esto Claro, perfecto Ganaría un punto Y dos cartas Más cuatro Y como ella ya ha terminado sus tres cartas Las ha gastado Pues ala ¿Con todos esos has llevado todos esos puntos? Sí ¿Pero qué dices, tronca? Es que todas las he acertado con dos cartas O casi todas O sea Dos Cuatro Seis Dos Cuatro Seis Ocho Diez Joder Doce Catorce Dieciséis A Santo no le gusta No sé por qué será No voy a decir nada más ya Un juego de deducción Muy divertido Aunque Es verdad que se juega con alguien Que se le da mejor que a ti Pues se puede llegar a ser un poco aburrido Frustrante Frustrante Es frustrante No es aburrido Es frustrante Frustrante Oye pero lo has hecho muy bien Frustrante 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 Es muy frustrante Se te ha dado bien Hombre Se te ha dado bien ¿Has acertado? Claro Mira A ver como a los tontos ¿Sabes? Venga aquí Venga niño Vamos niño Toma una bolsa de chuches No venga en serio El juego está muy bien El juego como veis Pues es un Un juego de deducción Sí También es de suerte Un poco Es que mira de ella Paola Tenemos una moña Es que me da una carta De tres iconos Y los tres son correctos Luego me da uno de dos Y los dos son correctos Pues ya está Descarado Porque esos dos No estaban con los tres También hay que tener Una pizca de Una pizca no Mucha suerte Día y suerte Es un poco de todo Tienes suerte En las cartas que das Que de casualidad Que sean las acuerdas Sí Y tú has tenido mucha suerte Tienes una flor en el culo Dos gardenias Para ti Para ti ¿Qué te has querido decir? Pues nada Venga Esto es Black Story Ya nos contáis abajo Qué os parece Si os ha gustado Dadle a me gusta Suscribiros Y poco ¿Qué más? ¿Algo se me olvida? Nada Pues eso ¡Suscríbete al canal!